Bien, nos encontramos con el señor Alfredo Salas Latialay, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento Municipal. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy bien. Oiga nada más, pues se ha dado mucha información, se ha corrido mucha información en los pasillos incluso del Palacio Municipal que hay un emplazamiento a huelga el 7 de agosto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues el emplazamiento lo hemos manejado desde el mes de diciembre del 2013, pero se ha manejado un estallamiento de huelga para este agosto, 7 de agosto. Pero no, nosotros como dirigentes del Sindicato en ningún momento hemos acordado de que ya en esa fecha se va a hacer la huelga. Este, nosotros lo que tenemos en cuenta entre todo el gremio es arreglarnos con nuestro presidente municipal, que es lo que nos preocupa ahorita para definir ya en sí las situaciones de este contrato que tenemos ahorita a revisión del 2014. ¿Qué es lo que ustedes piden en ese contrato de revisión específicamente? ¿Qué es lo que les gustaría o cuáles son las peticiones del sindicato? Lo que pasa es que ahí son varias cláusulas que sobre todo son económicas, pero sabemos cómo, en qué situación estar el municipio económicamente. Nada más estos municipios son en todo el estado, pero... ¿Aumentos salariales es lo que ustedes pedirían? Nosotros en el emprendimiento manejamos un 25%, probablemente que no es a ese el porcentaje que vamos a llegar. Ahorita sabemos que varios municipios han conseguido el 5, el 3, el 4 y nosotros, de acuerdo a la ley de salarios mínimos, es el 3.9 que ya está utilizado, pero estamos en recto en prácticas con el emprendimiento. ¿Con cuánto se conformarían ustedes de aumento salarial? No, no lo podemos definir de cierta forma. ¿Pero es negociable? Pero es negociable. Nosotros, a negociar con el ayuntamiento, al porcentaje que lleguen. ¿Al porcentaje que lleguen días de descanso, ustedes también están solicitando adicionales a los que ya tienen? No, no. ¿Ustedes trabajaría normal? Los que están de ley, no hay ningún día que estemos pidiendo de mal. Ok, ¿no hay algunos salarios inflados de parte de lo que es el sindicato de trabajadores, de algunos elementos? ¿Considera que no habría, digo, sueldos que estén desorbitados con respecto a los demás del personal? No, aquí cada quien tiene su sueldo de acuerdo a su partida, de acuerdo a sus labores que se empeñan en cada departamento. Ok. ¿Algo que quiera agregar usted? Pues nada más para decirle a la ciudadanía que nosotros no pensamos que entorpecer las actividades de su instituto, sino todo lo contrario. Estamos para servir a toda la ciudadanía y para que no se malinterprete, que ya el sindicato va a estallar la huelga en algún momento. ¿Consideran que entonces no va a llegar ese momento de estallar la huelga? No, no. Pensamos que nos vamos a hablar con el sindicato. Muchas gracias.